El sistema educativo que en este momento se está llevando ese esquema programático desfasado, inservible, inútil, porque no es útil para que los chicos puedan mejorar. Mi nombre quiere decir princesa árabe amada por Dios, sana y fuerte. Cuando descubrí que quiere decir mi nombre, cambió muchas cosas dentro de mí, porque aparte de eso significa también floreciente, que es como una renovación constante para mejorar. Ahora, reflexionando un poquito en lo que quiere decir entender mi ser y relacionando un poco en lo que es el sistema educativo en este momento con respecto a los chicos que se van a la escuela, a los colegios, a la universidad, vemos una gran falencia con respecto a eso, porque no se trabaja el ser. Es necesario que haya un currículum más flexible, que no solamente tenga que ser en el horario en que los chicos van al colegio una mañana o una tarde, sino que siga aprendiendo en sus hogares, pero que no sea separado de los padres. Entonces, en este caso, el libro o los libros se pueden leer en familia. En mi caso, muy personal, he tenido varios problemas de pareja y una familia muy desintegrada, crecí sin padre, no le conozco hasta este momento, lo cual influyó muy negativamente en mí. Y también con las personas con quienes he compartido, peleas frecuentes, conflictos diarios dentro del hogar. Esto, después de 35 años, yo tengo 36 en este momento, a través de estas lecturas de desarrollo personal del programa Cirugía de la Mente, he podido mejorar de manera extraordinaria en realidad. Porque leemos juntos con mi hijo, con mi marido, que en algún momento había ya como un cierto conflicto dentro de nuestra casa, lo cual no me permitió desenvolverme profesionalmente bien. Y es el día a día de nuestra vida profesional como docente en las instituciones educativas. En algún momento llegué a pensar como docente que parece ser que todo ya estaba perdido en todo lo que vemos a diario, en los medios masivos de comunicación, en la radio, en la televisión, en internet, que parece ser que ya no hay nada que hacer, como en realidad somos sencillamente espectadores. Creo profundamente que no nacimos para ser simples espectadores y dejar estar que la sociedad y que nuestro bello Paraguay se siga destruyendo y que nuestra vida es una verdadera joda, que no tiene ningún sentido ya luchar, que mi trabajo como docente no sirve en realidad cuando estoy en la sala de clase y quiero enseñar algo y que la realidad es una cosa muy distinta. Los contenidos de los libros no enseñan a los chicos a saber vivir y a convivir como seres humanos realmente comprometidos consigo mismo, con su familia, en su comunidad, en el pueblito donde viven o sencillamente en las ciudades grandes que vemos que algunas veces es peor, que la violencia, que el robo, que la pornografía infantiles, que cuestiones de drogas que están inmersos muchísimo dentro de las instituciones educativas desde chiquitos y no solamente en las ciudades grandes porque eso ya está inmerso también en casi todas las instituciones educativas rurales. ¿Y qué hago yo como docente que quiero mejorar la condición de vida de mis alumnos? Esa es la pregunta con que amanezco cada mañana de lunes a viernes y me sigue persiguiendo los fines de semana y entonces esa pregunta tiene una respuesta. Que el sistema educativo que en este momento se está llevando ese esquema programático, desfasado, inservible, inútil, porque no es útil para que los chicos puedan mejorar. Gracias por ver el video.